Hola, yo soy Angie Castellanos, monitora de la tipología del campo multidimensional de aprendizaje y este semestre estuve apoyando todo el tema de los desarrollos del CADE. Mi labor como monitora era hacer o realizar alertas tempranas tanto para estudiantes como para profesores respecto a la entrega y calificación de sus actividades. Con los estudiantes debía realizar un acompañamiento oportuno de que entregaron sus actividades a tiempo según el cronograma de la universidad, generar un apoyo en caso tal de que tuvieran inconvenientes con algún trabajo, con la plataforma, que me indicaran si tenían situaciones para no poder subir sus actividades a tiempo. Lo mismo con los profesores, estaba atenta al tema de las calificaciones de los estudiantes, también ser un apoyo en caso tal de que tuvieran pues alguna situación con la plataforma. Los resultados esperados fue poder dar un acompañamiento más personalizado a cada uno de los estudiantes y profesores y ser un apoyo para que pudieran cumplir con sus actividades académicas en este periodo del 2024-1. Para mí esta actividad como monitora es muy gratificante ya que puedo colaborar a mi universidad mediante estas monitorías, aprendiendo obviamente y siendo parte pues obviamente de las labores que realiza la universidad en pro de los estudiantes. Vigilado Mineducación